...enture el acceso de la cultura, ¿verdad? Si yo digo, parece que estamos muy felices de ser oportunidades, y a veces no. ¿Van a firmar este mural? Sí. ¿Cómo van a firmar? ¿Van a poner nombre? No sé, no sabemos. Es que como es la primera vez que pintamos juntos, de pronto vamos a poner el nombre de cada uno. O sea, se formó un colectivo, sí, a partir de ahora queremos hacer cosas juntos desde adelante. Sí, nos entendimos. Pero no nos hemos bautizado aún, así que... Bueno. Sí.